El dólar a menudeo se vendía la mañana de hoy miércoles en 21.05 pesos luego del anuncio del alza de los precios a la gasolina a partir del 1 de enero de 2017. Este es el mayor nivel de los meses recientes, luego de la escalada que se agudizó con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La mañana de este miércoles el dólar se vendía al mismo precio que el cierre de la jornada del pasado martes, en tanto que la compra cotizaba 20.30 pesos por unidad. Por su parte, el euro se vendía en 21.83 pesos y se compraba en 21.30, de acuerdo con información del sitio electrónico Citibanamex. Para el imparcial.com, Ernesto Lugo.